C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país. Y con carteles visibles en sus curules, los concejales del distrito de Cartagena le dicen no a la alianza público-privada del corredor de carga que busca, oígase bien, implementar cuatro peajes, más peajes para los cartageneros por 30 años. Los carteles fueron entregados por parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio Manga como otra forma de manifestación en rechazo rotundo a la posibilidad de nuevos peajes en la ciudad que se construirían en el proyecto de la quinta avenida de Manga. Esa es la problemática que actualmente tenemos y esa es la discusión en la cual hoy se le está pidiendo nuevamente al alcalde Pedrito Pereira que no firme esta APP, la cual condena a 30 años más a la ciudad de Cartagena de los famosos peajes. No tienen contemplado apoyar la marcha de las centrales obreras. Pero me imagino que gente en la ciudad de Cartagena, en ese tema específicamente, saldrán a marchar o saldrán a protestar sobre esta situación. Yo particularmente no lo haré, no saldré a marchar este 21 de noviembre, ni por el paro nacional, ni tampoco por la situación del tema de los peajes. Pero sí estoy en desacuerdo que esta ciudad nuevamente quede condenada a estos 30 años más de peajes. O sea, existen muchas formas, muchas otras formas para realizar este tipo de obras en la ciudad y es lo que le estamos pidiendo a la tal del cual. Y que también deje la prisa, porque realmente ya este periodo está terminando para él y la idea es que el alcalde que viene tome las decisiones necesarias para este tipo de acuerdos en la ciudad de proyectos. Por otra parte, en el recinto se continúa escuchando a los funcionarios del gabinete quienes están rindiendo cuenta de su trabajo. El gobernador de Antioquia habló sobre el tema de la cárcel de Yarumal argumentando que el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios son los responsables por la negligencia que han tenido con este proyecto y culminó diciendo que se han violado los derechos de los reclusos. Y con respecto a la cárcel de Yarumal, decirles que llevamos ya casi tres años hablando de la cárcel de Yarumal. Con el ministro Enrique Gil empezamos de una forma entusiasta y esa cárcel de Yarumal no solamente es un lugar de reclusión, no es una prisión, es una escuela para rehacer el pensamiento sobre el sistema carcelario. Como lo digo yo, un mal oso que entra a la cárcel siempre está saliendo peor. Y hago mención también ahí que las cárceles se volvieron unos centros de corrupción y de tolerancia a los bandidos. Hoy se detiene un narcotraficante o un microtraficante, se lleva a la cárcel y al día siguiente ya tiene su oficina digital. Y todo está haciendo cuidado por el Estado, le estamos pagando la comida, si le queda faltando, si le parece muy mala la comida, la cárcel él mismo ordena y no sabe uno por dónde, pero le llevan caviar, le llevan la torta, la champaña, le llevan de todo. Entonces estamos en un sistema penitenciario de corrupción. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con el doctor Enrique Gil, él puso un dinero a Bogotá, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y de la Gobernación, pusimos otra plata, hemos hecho todos los esfuerzos, le hemos metido ideas, proyectos y desde que llegó este gobierno se paralizó la cárcel de Yarumal. Le pusieron lo que yo llamo el freno de bolígrafo. Está usted viendo Panorama Nacional. Las lluvias que se han presentado en los últimos días en la zona alta de Palmira han generado deslizamientos de tierra en algunas veredas del municipio. Sí, hemos tenido a raíz de las precipitaciones diversos eventos, específicamente en cuatro puntos, entre ellos tuvimos deslizamientos, uno es en el mesón, el sector conocido como el Líbano, el otro lo tenemos en la vereda La Esperanza, allá es el tema más complejo que tenemos, hay un deslizamiento de tierra recurrente que nos ha venido afectando. De igual manera también tenemos en el corregimiento de Tenjo, también tenemos afectada una parte en el sector donde Emanuel y tuvimos una creciente, una quebrada en el sector de Tablones, lo que nos afectó la movilidad en el día de ayer en esta vía, que es una vía importante. Esos son como al momento los eventos más destacados que hemos tenido. Afortunadamente no ha habido personas afectadas, sin embargo desde la Oficina de Gestión del Riesgo sugieren tener precauciones en estos lugares. Queremos que las personas nos colaboren teniendo mucho cuidado en el tránsito durante estos lugares donde hemos tenido estos eventos o donde anteriormente han habido, que la gente los conoce, teniendo todas las precauciones necesarias, lógicamente también en aquellos lugares donde hay inundaciones o no acercarse, aproximarse a ríos, ir a paseos de olla, por lo menos mientras pasan estos periodos de precipitaciones y asegurar sus pertenencias y como digo no exponer sus vidas, aquí necesitamos mucho el compromiso de la comunidad. Gracias también a la gestión y apoyo de la Secretaría de Infraestructura, se ha dado tránsito en las vías en las que se han presentado deslizamientos de tierra, por lo cual todo está funcionando con normalidad. Cinco procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos por una cuantilla que suma alrededor de 9.604 millones de pesos, muestra la gestión de la Contraloría General de la República en el Departamento del Cesar, de acuerdo al balance entregado hoy en una audiencia pública de rendición de cuentas que tuvo lugar en la sede de la Gerencia Departamental de este organismo de control. El proceso de mayor cuantilla, 5.922 millones, tiene que ver con el no funcionamiento del sistema de alcantarillado construido para el municipio de Chiriguaná, seguido por el proceso de responsabilidad fiscal por 2.506 millones que abrió la Contraloría por las irregularidades presentadas en la construcción del denominado Canal de Panamá de la ciudad de Bayupar, donde la entidad afectada es el sistema integrado de transporte de Bayupar, SIVA. Otro de los casos se presentó en el municipio de Chiriguaná, donde el tipo de proceso es ordinario y afecta al municipio de Chiriguaná por una auditoría que va entre 2012 al 2014. Los hechos están basados en el contrato de obra número 164, suscrito por el municipio de Chiriguaná, cuyo objeto era la ampliación y optimización de la red recolectora del sistema de alcantarillado. El no funcionamiento del sistema construido compromete el objeto constructual, lo que puso en riesgo los recursos invertidos en una obra que no cumple el fin social que tenía, lo que deja en evidencia una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz en la gestión y manejo de los recursos. El presunto detrimento está valorado en más de 5.922 millones de pesos. En el sistema integrado de transporte de Bayupar, SIVA, aparecen irregularidades en el contrato número 040 de 2014 que tenía por objeto la construcción del canal de Panamá y Avenida Simón Bolívar. Hay una sobreestimación del contrato de obra en el componente AIU y se presentaron hechos presuntamente irregulares relacionados con la planeación, gestión contractual, seguimiento y supervisión por un daño presunto de más de 2.506 millones de pesos. En el municipio de Chimichagua, incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoría de la vigencia 2010 por inoperancia de la red de alcantarillado en los ocorrimientos del Guamo y la Vega del municipio de Chimichagua, se efectuó anticipo sin legalización alguna y un presunto detrimento de 982.000 millones de pesos. En CODACI hay presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación del servicio número 2 de 2015 del 5 de junio del año en mención, celebrado con el consorcio Alimentación Escolar 2015, cuyo objeto era la implementación del programa de alimentación escolar PAE para estudiantes de instituciones oficiales del municipio de CODACI. Se calculó sobre costo en las raciones cobradas y pegadas al consorcio comparando los precios PAE de la gobernación del Cesar con los municipios, teniendo en cuenta las minutas que tienen un menor valor y menús iguales. El valor del presunto daño es de 121.367 millones de pesos. En CODACI también la auditoría presenta irregularidades en la ejecución del convenio de cooperación, cuyo objeto era cooperación para garantizar la alimentación escolar PAE. Se observaron en la ejecución serias deficiencias en la etapa de planeación y se determinó sobre costos en las raciones cobradas y pegadas en la Fundación Porvenir, diferencia establecida en el costo del complemento comparado con otros precios del municipio en el mismo lugar y tiempo. El valor del presunto daño es de 70.608.796 pesos.